¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto pasa luego de una semana de lo ocurrido del crimen. El vocero de la institución expresó que esos detalles serían dados a conocer pronto. En su expediente, el ministro público señala que la patrulla policial había improvisado un retén en el kilómetro 45 de la autopista Duarte a fin de controlar el flujo de vehículos que provocó que los vehículos que circulaban en dirección al norte-sur redujeran la velocidad. Señores, pero todavía quedan indios y los espejitos me están... Por eso son los ladrones que me han durado. No, no, no. ¿Qué ellos están diciendo? ¿Verdad, familia? Que fue una pasola que estaban cayendo de atrás. Que estaban cayendo de atrás una pasola. Pero no encuentran a lo de la pasola. Pues no aparecen. Eso está difícil. No aparece. Porque si los ladrones... Ah, no. ¿Qué? Armaron el retén improvisado, ¿verdad? Un retén como improvisado. Un retén improvisado. Para controlar el flujo de vehículos de gente. Esas que estaban esperando. No ladrones. Entonces, mataron... Aquí no era. Mataron a esta pareja de esposos cristianos. Están al lado de Dios. Está bien. Entonces, los ladrones, ¿dónde están? Vamos a recibir una llamada a 809-725-0505. Hey, 0-9-725. Hey, cuidado. 0-5-0-5. Hey, moreno. No, que tú sabes tu inglés. Señores, hello, buenas. No, no, no. No me llamen sin recarga aquí. No me llamen sin recarga. Porque si hay que ponerle algo, la ponemos. ¿Eh? ¿Se la pone? Señores, ¿dónde están los ladrones que le cayeron atrás? 809-725-0505. Ni los ladrones ni la pasola. Ni los ladrones ni la pasola. Hello, buenas. Lamentable el caso. Hello. Buenas tardes, Néstor Flo. ¿Cómo estás tú? Buenas tardes. Nuestro hermano Julio César. Julio César, siempre opinando. Julio César Pimentel. Espérate, Julio César. Dame la bienvenida a Angelizado, la familia. Bueno, bendiciones de Dios para ese joven que llegó a su programa. Es un día tan maravilloso, tan maravilloso como ellos lo crean. Porque el inicio de su programa es de hoy. Yo le deseo suerte y bendiciones de Dios. Y tienen que chancearme. Tú sabes, si me pongo gago y vaina, porque es primera. Le hago un Julio César Pimentel. Él se ve con un flow porque él dijo un comentario muy humilde ahí sobre esa pareja que mató a la Policía Nacional. En primer lugar, oye Néstor Flo, ya las personas que hablaron de esa manera con esa pareja, ya están presos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó la van a agarrar? Si ya ellos hicieron la evidencia que hicieron que mataran a esa pareja tan humilde y tan bondosa de esa persona, ya no van a agarrar a la Policía Nacional. Ya el pleto está echado. Lo único que tienen que explicarle es la ley. Treinta años que mataron a esa pareja. Eso es lo único que le sale a ellos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo tú crees que van a agarrar a la Policía Nacional? ¿Cuál es la Policía Nacional? Si en el momento no había nadie ahí. Ni había camionetas, ni había motores. Simplemente fue un asesinato completamente complejo, ¿ves? Eso es tirado. Pero nada, bendiciones de Dios y éxito para adelante. Néstor Flo. Amén. Gracias, gracias, Julio César. Toda la familia bendiciona que siempre están activos. Es un toque de queda que tenemos en Pimentel. ¿Eh? Pegado fuego. Todo el mundo pega, habla sosobroso. No, que son dos semanas que van a durar y tenemos año y pico ya para dos en esto. ¿Eh? Con las bendiciones de Dios. Y lo que falta. El jefe de la Policía. Tiene que ponerse los pantalones y arreglar este meneo. Esta loquera. Porque el cuerpo del orden no se le puede temer. Al cuerpo del orden, si yo veo a un policía, uno no debe asustarse porque es la policía. En otros países tiran fotos con la policía. Aquí, yo no he visto el primero que tiene una foto con un policía de aquí. Ellos se tiran fotos con la gente. Porque yo he visto muchos policías que se tiran fotos con civil y así. No sé por qué. Quizás panadería, tú sabes. Claro, claro. Pero deben, deben, para hablar de este caso, deben ellos sentarse bien y coordinarse. Para que no sigan poniendo huevos. Sí, sí, porque es un huevo. Eso así. Seguimos en otro.